Cinco medidas para transformar la seguridad. Crear un comando de seguridad integral en Presidencia de la República. Me comprometo personalmente a liderar la lucha contra la delincuencia y el crimen organizado, poniéndome al hombro la seguridad pública tal como lo hice con la educación. Fortalecer la Guardia Republicana con 1.500 soldados del Ejército y desplegarlos en las zonas más conflictivas de todo el país. Blindar el puerto de Montevideo con apoyo militar y un sistema de control público-privado implacable, evitando la entrada y salida de drogas. Cortar el ciclo familiar del delito con una política enfocada en niños y adolescentes que crecen en hogares vinculados al crimen. Vamos a terminar la herencia delictiva que corrompe nuestros barrios. Crear 30 centros de rescate de las drogas con módulos de internación y rehabilitación para jóvenes en todo el país. Vamos a acompañar a las familias en esta batalla. Conocer nuestras 20 propuestas en robercilva.org tenemos equipo, tenemos propuestas y tenemos el coraje para transformar la seguridad.